No gritéis, por favor, que estoy grabando un vídeo Gracias No sé por qué hago este tipo de cosas Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Y hoy os traigo un vídeo que me lo habéis pedido un montón Que es, qué producto he usado para cuidar mi pelo Cómo cuido el pelo, qué me he hecho en el pelo Y bueno, tengo que deciros que mi pelo es natural Este es mi color natural, nunca me he teñido el pelo Y nunca me he hecho como nada como con tintes o con químicos Siempre que me he hecho alguna, a lo mejor mecha de algún color más claro Siempre lo he hecho con, he ido a peluquerías que utilizaban tintes naturales O que utilizaban productos pues naturales que son más caras Pero al final os va a salir recompensado Y bueno, os voy a hablar un poco de mi experiencia también Así que dentro con el vídeo Pues, yo siempre he tenido el pelo de este color ya os he dicho Pero hace un par de años Porque yo tengo el pelo muy muy liso Por si no sabéis Mi pelo siempre he sido liso Siempre he tenido liso Y es así como se me queda cuando me lavo el pelo Entonces pues, mi problema fue que yo siempre me lo veía como súper liso Súper pegado de aquí No sé, como que no me gustaba Entonces fui a la peluquería y le dije Pues mira, tengo este problema tal ¿Qué harías tú mi pelo? Para que se viera como con más volumen Con más, pues, movimiento Entonces me cortaron el pelo con unas capas un poco más largas Porque, perdón, me hicieron cosas que me quedaban muy mal Entonces al final me hicieron largas Y pues se me cortaron el pelo con capas largas Y me quedaba bastante bien Porque le daba bastante movimiento al pelo Quieras o no, pues no se me quedaba tan... Cho Y luego también me hice pues como unas baby lights No sé si se llama así Son unas mechas que son como muy, muy, muy naturales O sea, parece realmente que son mías Pero bueno, quedan súper bien Y me las hice y me gustó mucho Y cuando fue pasando el tiempo Creo que me duraron como casi medio año Un poco más Pues me las volví a hacer otra vez Luego también con las puntas Vale, pues yo tengo el pelo que... Bueno, mis puntas están bastante sanas Por todo hay que decirlo Cuando tenía el pelo más largo también estaban sanas Porque como os he dicho Realmente no suelo maltratarme mucho el pelo Porque no me lo tengo que plantar todos los días No me tengo que rizar el pelo todos los días Así que bueno, eso está bien Porque cuando me lo quiero rizar Pues me lo rizan muy de vez en cuando Y no se me quema el pelo Pero es verdad que cuando tienes el pelo muy largo Se te cae un montón Que ese es mi problema A mí se me cae un montón el pelo Sobre todo en invierno Que no sé si me pasa solo a mí o a todo el mundo Pero el pelo se me cae exageradamente O sea, hago así y me sale un montón Un día me quedo caldo Pero bueno, hasta entonces pues vamos bien Que bueno, como se me cae mucho el pelo y todas esas cosas Hace poco tiempo A pesar de que no tenía puntas muy mal Le dije a mi madre Mi mamá, me quiero cortar el pelo Me ha dado un flujo a la cabeza Y me quiero cortar el pelo muy corto Y bueno, los productos que uso yo No es que use un montón de productos Uso algunos antes Voy a hacer como el proceso un poco de Cómo sería un tratamiento de pelo en un día mío Un producto que uso siempre antes de lavarme el pelo Bueno, siempre Lo utilizo como una vez en semana O una vez cada dos semanas Es este aceite Que ahora os lo voy a enseñar mejor Que bueno, es simplemente pues Para darle como un toque Es como un serum, ¿vale? Para que os hagáis una idea Tiene una textura cuando te la echas las manos Pues como de... Pues eso, un poco pegajoso Y te lo echas de medios a puntas Y yo me lo suelo pues extender así las manos Y me lo he hecho de medios a puntas Y esto te lo tienes que echar antes de lavarse el pelo Porque ya es muy... O sea, es como muy grasiento, ¿vale? Y yo tengo el pelo graso de por sí Entonces no me puedo echar por la cabeza Porque la lío En la ducha utilizo un montón de champús Y no sé, estoy un poco perturbada de la cabeza Por utilizar tanto champús Pero es que me he puesto a hacer el vídeo y he dicho Vale, ¿qué champús utilizas? Pues estos, o sea, es que es lo que hay Primero lo que suelo utilizar es este Que es de HS Y todos los champús que utilizo son de HS Porque me encantan Y bueno, este es un champú anti caspa Porque como os he dicho Tengo el pelo un poco graso Entonces me da la caspa Entonces es mejor Utilizar estos tipos de champús Que pues eso, como son como de menta Mentolados Pues te dejan como el pelo cabelludo Súper fresquito Y la verdad es que me va súper bien Me encanta como huele Y no sé, es que este champú me encanta Así que siempre, siempre utilizo este champú Y luego también, últimamente Como también os he dicho Que se me cae el pelo Pues para que no se me caiga tanto el pelo Porque en invierno se suele caer bastante el pelo Pues estoy utilizando también de HS Este que es prevención caída Es un champú anti caída Y la verdad es que Bueno, también es de anti caspa Por si no lo sabéis Y este es como de naranja Huele bastante bien Lo que pasa es que tampoco es que haya visto Yo unos resultados de Oh Dios mío, ya no se me cae tanto el pelo Simplemente pues Me lo he hecho un poco por Prevención Vamos a decirlo así Luego también Utilizo una mascarilla Esta mascarilla obviamente No la utilizo Cuando utilizo el serum Sino que la estoy alternando Para que el pelo pues no se me ponga muy bien Porque es lo que os lo he dicho antes Que tengo el pelo Que se me pone muy graso rápidamente Entonces pues esta La utilizo de vez en cuando Dos veces en la semana Alternándolo con el otro Y este es de Fructis Huele muy bien Está bien Se supone que Te voy a poner aquí Que es para una melena Y si lo vende más densa y abundante No sé si sea verdad El caso es que a mí me gusta Como huele Me deja el pelo muy suave Las puntas muy bien Así que Pues esto es lo que utilizo Tengo dos productos Que sé que os van a gustar un montón Porque son para después De lavarse el pelo Y los suelo utilizar Y hay uno que me sorprendió Muy gratamente Porque es súper chulo Para las chicas que tenemos El pelo liso Como las que tenéis El pelo liso como yo Muy muy liso Que si os queda con aquí pegado Es genial Y es esta espuma De 3M Que bueno Es una Espuma por así decirlo Para darte volumen al pelo Y es que es increíble Os lo juro Entonces tú tienes el pelo Como mojado ¿Vale? No muy mojado Sino que te lo has secado Un poquito con el secador Y lo tienes como húmedo ¿Vale? Pero mojado Vale Pues te echas esta espuma Y te la tienes que echar En las raíces del pelo Al principio Vas a notar Como Seguramente pienso Eso es lo que pensé Yo la primera vez Que me lo eché Que fue una de Me acabo de lavar el pelo Me estoy echando esto La modalidad Porque tendré que volver a meter La ducha Porque me va a dejar El pelo fatal Pero una vez que te lo vas Masajeando Y va como Desapreciendo la espuma Y secas el pelo Cuando secas el pelo De verdad O sea Increíble Se te queda súper Con muchísimo volumen aquí Y está genial Porque no se te pega nada El pelo a la cabeza Que es lo que buscaba yo En un producto Y esto Me lo O sea Me lo conseguí hacer Increíblemente genial Así que Me encanta De verdad Está O sea Os lo recomiendo En plan 100% 20% Porque es que está genial Y no No lo han pagado Para que haga publicidad No os preocupéis Pero en serio Es que hay gente También que Pues cuando se me acabe Este probablemente Compre otro Y luego Otro producto Que también A mi me viene Muy bien Súper útil Sé que mucha gente Lo habrá comprado Lo ha utilizado Y si no lo has comprado Lo has utilizado Pues bueno Yo no creo que es que Oís de él Pues genial Por lo menos Tienes que comprarlo Para así que ahora Y es el champú El seco Esto yo lo descubrí Hace un montón de tiempo Porque Bueno ya sabéis que Soela Es mi youtuber favorita Y Soela Lo ha utilizado un montón En sus vídeos Siempre para hacer peinados Porque no sé Que En Inglaterra Es como Algo súper útil Que lo utiliza Todo el mundo Y Mucha gente Dice que es como Súper asqueroso No te lavas el pelo Pero te echas esto A ver Yo esto lo utilizo En emergencias Obviamente Esto no te hace Que no te tengas Que lavar el pelo Simplemente te quita Un poco como La grasa del pelo Huele súper bien Es como Un spray Realmente Es como Un spray blanco Y huele súper súper bien Hay un montón De olores Y pues eso Así que Este También 120% Recomendado Y pues nada Chicos Creo que eso ha sido Todo Todo lo que quería deciros De mi pelo No sé Qué más querréis saber Si queréis saber Algo en concreto No sé Algún procedimiento Que haga De mi pelo O algo así Podéis dejármelo En los comentarios Voy a responder A todas nuestras preguntas No os preocupéis También me podéis hablar Por Instagram Twitter Por cualquier resto de hotel Que también os voy a contestar No tengo ningún problema En contestaros Y pues nada La semana que viene Espero tener un haul Muy chulo La verdad Porque estoy esperando Que me tengan bastante ropa Para poder hacerlo bien Y bastantes productos Así que Estoy muy emocionada A ver si me lo tome pronto Y pues nada chicos Seguidme en mi redes Sociales Si no lo hacéis Porque muchas veces Hago directos En Musical.ly En Instagram Os voy contando un poco Mi vida Muchas veces Cuando me traen paquetes Directamente Es que ni lo enseño aquí Lo pongo por Instagram Así que Si me seguís Genial Y pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Si os ha gustado Dadle like Si no os ha gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao